Buenos días a todos, con poco tiempo para digerir la dura derrota del viernes pasado en casa pues ya tenemos otro reto, mayúsculo por la situación y mayúsculo por el rival. En estas dos sesiones que hemos hecho pues hemos tratado de primero mostrar la imagen visual que a veces hay que ser duro y ayuda a que los jugadores vean lo que se hizo en el partido, con la sesión de pospartido, la comunicación con los jugadores al respecto de cómo un equipo se puede abandonar en ciertos momentos del mismo y el firme convencimiento y el trabajar para convencerlos de que la situación se puede revertir y que está en nuestras manos para mejorar. No somos un equipo que pueda competir contra el líder como lo hizo y pueda ser arrasado contra el último clasificado como pasó. Y hemos intentado ser muy explícitos y que todo el mundo entienda la situación en la que estamos. No hay que esconder nada, no estamos en un buen momento, es un muy mal momento pero hay que insuflar de energía a los jugadores y otra cosa no sé si la tengo, pero ilusión y ánimo eso no cambia y eso es lo que he intentado. Y a partir de ahí pues bueno, trabajar en dos o tres pequeños aspectos porque creo que de cara a un partido como este y con las cabezas tan alborotadas como las pueden tener los jugadores ahora creo que hemos tratado de simplificar más el playbook para este partido, de ir mucho más conciso a lo que queremos y intentar buscar los puntos débiles que tiene el rival, que obviamente son muy pocos, pero trataremos de mejorarlos. De Lleida pues obviamente destacar claramente al mejor jugador de la competición que es Michael Carrera que eso creo que lo sabe todo el mundo, es un jugador prácticamente imparable en ambos lados del campo y es un jugador con una energía que él por sí solo pues es capaz de ganar cualquier partido, ¿no? Pero son muchos más evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que está claro que si hay un jugador del que uno se preocupa siempre es de él, ¿no? Insisto, es el mejor jugador de la competición con mucha diferencia y trataremos de poder ser lo más difícil posible, ¿no? Pero bueno, luego tiene otra serie de jugadores que creo que con experiencia y talento, como Juanín Marcos con un futuro increíble, como Bucetti, como Miguel González bueno, creo que es una plantilla y un proyecto confeccionado para intentar ascender, lógicamente después de la buena temporada del año pasado y nosotros iremos allí a demostrar de qué clase de pasta estamos hechos porque dudo mucho que fuese de la pasta que vimos el viernes pasado ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Te han comentado los jugadores y se ven capaces de los que quieren estar en esta situación? Son un equipo bastante introvertido en ese sentido Les cuesta bastante exteriorizar, aunque creo que el silencio y los ojos llorosos y la cara desencajar también es una manera de mostrar lo que sienten, ¿no? En ese sentido no ha sido un equipo que se levante de todo y se ponga a dar voces pero sí que es verdad que hay ciertas voces muy autorizadas ahí que han levantado la voz para decirnos para decir, para apoyar, porque también nos han apoyado nosotros saben que ellos son culpables de parte de la situación y eso es lo único que han hecho es verdad que cuando pasan este tipo de cosas la gente lo que quiere es entrenar y jugar rápidamente el siguiente partido porque creen que lo puedan hacer Este es un grupo particular y peculiar en ese sentido apenas se ha oído alguna voz después del partido y cada grupo tiene una manera de canalizar las cosas Este es así Nos cuesta que alguien levante la voz más allá del entrenador pero demuestra sensibilidad ante el momento porque después de analizar el partido evidentemente fue un desastre pero hay muchos momentos que la gente intenta y está, digamos, como se suele decir, está el trasroscado el tornillo y ya por mucho que lo intentes, lo intentes, no está y yo me agarro también a eso o sea, hay gente con sentimiento hay gente que está muy dolida y que está dolida a día de hoy y es una de las cosas a las que me agarro para creer que desde luego podemos mejorar, es muy sencillo ya te lo digo mejorar para el próximo partido es muy fácil pero ese punto que falta de levantar la voz pues intento darle la vuelta y agarrarlo en el otro sentido que somos gente sensible ante la situación y que obviamente ellos no quieren estar en esta situación ¿Nos falta más la leche en la cancha? ¿Somos un poco ovejas? Sí, 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 nos falta más la leche nos falta más la leche a ver, las personalidades no se pueden cambiar pero sí que se les puede dar un empujoncito yo intento apretar, animar intento siempre estar ahí con ellos yo también me equivoco como todo el mundo y nunca he tenido ningún problema en asumirlo pero hay veces que falta un puño sobre la mesa es decir, basta ya hoy ha habido pequeñas discusiones en el entrenamiento y yo sinceramente me he alegrado muchísimo digo, joder, porque está muy bien que os entiendo que estáis dolidos, estáis tocados apesadumbrados y con ojos llorosos pero, joder, hay que sacar un poquito de carácter y bueno vamos a ver vamos a intentar trabajar en eso también en ese aspecto mental y anímico pero ahora tenemos un reto grandísimo, ¿no? y yo es que yo siempre creo que vamos a ganar entonces siempre trabajo para ganar y tengo que convencerlos de que lo podemos hacer siempre trabajo para ganar ¿pero crees que en su cabeza se ven ganados de mañana? a ver, no sé lo que piensan en sus cabezas pero 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 que sé que quieren y van a hacer todo posible por ganar eso no te lo puedo decir que están convencidos de que mañana podemos ganar yo creo que al final todos piensan que pueden ganar incluso te diría que que piensan que ahora mismo la losa que está siendo el multiuso es para nosotros a lo mejor incluso les libera, ¿no? jugar contra un equipo no lo sé un equipo que bueno todo el mundo piensa que nos va a arrasar bueno pues también tenemos que intentar darle la vuelta a eso y revertir la situación y hacerlos ver que que no somos un equipo tan tristón como fuimos el otro día, ¿no? yo no sé yo nunca he conocido a nadie que no juegue para ganar y y espero que ellos me entiendan este mensaje ¿y va a hablar mágico en el mercado? el mercado tengo a mi amigo Ricardo nada disculpad el mercado está ahí el mercado está ahí se sigue mirando se mira y y lo que sí que os puedo decir que el club está el club lo que nos transmite es que están aquí para ayudarnos en todo lo que necesitemos y y joder la verdad es que eso eso ayuda mucho ayuda mucho y el mercado se está sondeando se está viendo a lo mejor de una manera más vehemente que lo era antes del viernes y veremos a ver lo que lo que depara pero creo que no sería muy justo aunque ahora podemos recibir todos los palos que queráis porque no lo merecemos y y tenemos que ir con estos chicos a a a Lleida a creer que se puede ganar el siguiente partido en casa contra estudiante a creer que se puede ganar y y entiendo que me tienes que preguntar y es lo normal pero yo ahora de verdad ahora mismo en mi cabeza no hay ningún nombre ni hombre que venga a solucionar el partido de mañana son los que están ahí abajo y y no puedo perder un segundo en hoy ahora mañana en pensar en otro jugador ¿Vas a cambiar mucho en cuanto a ideas más técnicas? Voy a cambiar mucho no voy a cambiar mucho voy a a ser más más conciso y concreto en el juego creo que en ciertas cosas cosas así que nos estamos equivocando porque ahora los jugadores no están respondiendo al rol que se les está cometiendo y vamos a intentar darle más sentido a ciertos sistemas que creemos que nosotros podemos sacar mayor productividad y a partir de ahí pues obviamente hay que dar hay cambios defensivos que creo que nos pueden ayudar para el próximo partido y uno siempre cambia durante un partido hay muchos planes y durante las semanas y el rival y el decirte que no voy a cambiar hombre si vamos 3-8 y no voy a cambiar nada pues no se cago aquí sentado pero sí que es verdad que tenemos un playbook muy extenso tenemos varias ideas defensivas en las cuales creo que a lo mejor nos estamos equivocando por dar muchas normas y vamos a cambiar en eso en ser más explícitos en tener las normas ofensivas y defensivas mucho más claras en definir mucho más claramente dónde queremos dar el balón y creo que eso es el principal cambio que hemos intentado en estos dos días para el partido de mañana es que Cáceres quiere va a un texto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros